...suficiente para todas, que la última que va a llegar tenga o presentarse. Son detalles que parecen nada, pero sin embargo hacen al buen ambiente y desarrollo de la región. Saber que se va a tratar, quién va a faltar, le aportar a la chica colada o el que no viene, porque tiene alguna dificultad. Procurar que se cumpla el horario de la reunión. Vamos a hacer la oración, vamos a dar un tema, vamos a procurar tener nuestro tiempo de curso y es la madre la que lleva el reloj de la reunión. Ahora vamos a pasar a esto, vamos a pasar a esto. No podemos estar pasivas en la reunión, sino que activa asentiendo el desarrollo de la reunión. Así como nuestros hijos nos educamos en responsabilidad y libertad, también así ayudarle a las madres en su tarea. No querer hacer todas nosotras solas, sino que delegar cosas que las otras pueden hacer, pequeñas tareas. Chequeando siempre de qué se realiza en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Chequear de qué se realiza en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Economía. Conocer bien a cada una, interesarse de sus necesidades, seguir de cerca crecimiento virtual y especial en los medios acércicos que decimos anteriormente. Y en este punto, les recuerdo que si las madres tienen dificultades en recibir sus horarios con asistentes o con tesores, personas que la acompañen en el horario espiritual, madres de nuestra comunidad con la solencia moral, con la formación, puede acompañar a las madres a llevar el horario espiritual. No asustarnos de las crisis porque nos ayudan a percibir el porqué y el paraqué. Y cada tanto volver a las exigentes, pero primero recordarlas, interesarnos de sus dificultades y volver a motivar. ¿Por qué este punto? Porque cuando a veces las madres ya van teniendo varios no en los avisos, la madres de curso pueda ayudarle y preguntarle qué te está pasando, qué dificultades tenés, antes de llamarla la atención en forma obligatoria. Primero, preocuparnos. Tenemos que ver el aviso en el diálogo técnico, dice el padre fundador que sin control externo, el horario espiritual termina siendo el diálogo. Entonces, nosotros como madres también asegurar en este aspecto. Tenemos el pilar comunitario, que no siempre es fácil en los grupos. Si uno no puede asistir a las reuniones, que después puedan informarse de lo que se dio, ver cuál es el propósito, que las madres se aseguren de que todas tengan su matriz y a la gente. Y el pilar apostólico. Estimular permanentemente y despertar el anhelo por hacer algún apostolado específico. Preguntarnos, madre, qué estás haciendo, qué puedes hacer, estás contenta con lo que haces, sé que estás con esta tarea, cómo te estás yendo de esa tarea. Y a la que no viene posibilitado, no solamente dar charlas, ruedas de avianza, sino también otras pequeñas tareas que son importantes. Una tarea de ecónoma es importante, una persona que hace los arreglos florales en el santuario es importante. Nosotros en Paraguay hay un equipo que todavía le acompaña al padre Nicolás en sus tratamientos. Hay gente que viaja acá, para allá, para atenderlos. Bueno, todo eso son apostolados. Cuando tenemos chicos, los chicos. También cuando tenemos padres adultos, puede ser una gran oportunidad de apostolados. Pero cómo le tomamos en forma sistemática, como ofrecimiento y como un apostolado. Tenemos casos de señoras que han acompañado a sus padres enfermos. Bueno, dicen, yo me voy a dormir en los de mis padres una o dos veces por semana. Ese es mi apostolado. Toda vez que nos prezcamos, lo hagamos con amor y en forma sistemática. Otras tareas. Animar a nuestras hermanas en la conquista de la idea, rezar por ellas y reparar sus culpas. Antes de corregir a nuestra hermana, primero corregirle todo. Ser pastor de unión. Muchas veces las madres recurren a nosotras para expresarnos descontentos con sus hermanas de curso. En ese caso, nosotros somos las que tenemos que guardar en confianza y estar disponibles a que expresen su descontento. También está la encargada de comunidad libre que implementa a nuestro servicio. Es bueno que cada una de las madres tenga permanente contacto con ella, porque le puede asesorar, acompañar, por la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene de los cursos. Tenemos un tesoro en nuestras manos. Y tenemos que dar cuenta, Dios pecado a una de las hermanas que nos han sido confiadas. Vamos creciendo junto con el curso y velamos con la conquista del ideal y del estilo de vida cuando ya lo creemos. En todas las reuniones, cultivar la alegría y así al plan de Dios, luchar por la consolidación del curso. Después de la perpetua, los cursos ya no tienen educadoras y ahí la prefecta, la madre del curso, es la responsable del curso. Ya no tiene educadora y pasa a desarrollar toda la responsabilidad, la madre del curso. Mantener contacto, contacto con la comunidad libre, presentar los informes para el consejo territorial, cada vez que nos soliciten. Atender las interferencias que hay en los cursos, ante cualquier duda, conflictos. Entonces, es bueno consultar con ella para tratar de encontrar juntas una solución. Cuando tenemos informaciones que queremos compartir con el consejo, podemos pasar entonces por la jefa, la encargada de comunidades libres. Cultivar nuestra educación a los tres puntos de contacto, la madre del santuario y el padre del jugador. ¿Cómo actuaría María en mi lugar? Ella nos dará la respuesta de cómo tenemos que ser y actuar. Ella es nuestro modelo y nuestra ordenadora. Gracias. 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 Gracias.